Haga usted la prueba. Pongamos que tiene especial interés por viajar a Río de Janeiro y que le gusta mucho la música de Bob Dylan. Si busca con profusión información sobre viajes a la última ciudad olímpica o sobre el premio Nobel de 2016, es bastante posible que le aparezcan en sus redes sociales ofertas sobre discos recopilatorios, alojamientos en Copacabana o visitas guiadas a Maracaná. Es el mundo de los algoritmos informáticos, el célebre Big Data, pero en el trato humano con dos personas frente a frente, en lo que nos dice nuestro cerebro y el marketing también pueden tener una relación de lo más sorprendente. De eso da fe Francisco Arribas, el gerente de la empresa Inside Brain, que precisamente gestiona las posibilidades del marketing a través de estímulos que puede emitir nuestro cerebro ante la visión de un producto determinado. Nosotros, imagínate que somos básicamente un instituto de investigación. Lo que hacemos es buscar respuestas ante preguntas que se haga cualquier tipo de actividad económica. Por ejemplo, el mundo del marketing pregunta si este producto es mejor que el otro, si este envase va a funcionar mejor, si este... cualquier tipo de actividades. Lo que hacemos es que a los individuos que antes se les preguntaba y decían lo que buenamente querían o políticamente querían, y había mucho margen de error, ahora lo que hacemos es utilizar técnicas como el electroencefalograma, que es un gorrito como el de nadador, que tiene unos sensores, y lo que hace es que reconoce la actividad del cerebro. ¿Un producto o un líder político? Cuando en 2015 el Centro de Investigaciones Sociológicas pronosticó que Pablo Iglesias era el candidato con más opciones de ser presidente del gobierno, Inside Brain afirmó todo lo contrario. Arribas no entra en consideraciones políticas, pero cree que si las empresas demoscópicas acudiesen más a métodos como el suyo, no nos habrían sorprendido tanto las victorias electorales de Donald Trump, Jair Bolsonaro, o los resultados del Brexit o el referéndum sobre el acuerdo con la FARC en Colombia. La neurociencia puede convertirse, pues, en la prueba del 9 de la demoscopia. Y se pronosticaba que el próximo presidente del gobierno iba a ser Iglesias. Nosotros hicimos un estudio para un medio de comunicación respecto a la decisión de voto, pero lo que no analizamos fue la decisión de voto, sino los factores que influyen, como la honestidad del candidato, la capacidad de liderazgo, la cercanía con los votantes, etc. Y pudimos anticipar lo que iba a pasar, bueno, no nosotros, sino los votantes, nos contaron a través de su relación cerebral qué es lo que iba a pasar, que no coincidía con el CIS en absoluto, pero que nos estaba contando una futura realidad. Otra cosa es que los líderes políticos lo tengan en cuenta. Habla de organizaciones muy jerarquizadas, lo que complica bastante que las formaciones acudan a esta técnica en la que no se admiten matices, simplemente consiste en detectar si algo o alguien nos expira o no confianza de manera instantánea, sin dar tiempo a modular o matizar una respuesta. Hay una circunstancia importante, los partidos políticos tienen cierta reserva a la hora de entrar en estas áreas, porque quizás tengan una disciplina mucho más personalista a la hora de tomar las decisiones y quizás no sean tan comerciales como una venta de un producto. Por lo tanto, los líderes mandan y desde nuestro punto de vista se dejan asesorar poco por la obra. Arribas es el primer conferenciante del Máster en Tecnologías para la Investigación y Marketing que ha comenzado este lunes en el Salón de Grados de la Universidad de Granada. Está organizado por la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta.